Porque la voz también tiene imagen. ¡Ahí va! Y bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos. Muy, muy buenas noches sean todos. Juntos pintemos la noche de rosa. Yo soy Ruberli y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa VIPink. Y bueno, pues para mí es un verdadero placer presentarles a Memo López. Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias por conectarse una vez más aquí a VIPink. Una noche fría, una noche cálida y una noche llena de sorpresas y de magia. Una noche de invierno, ya la Navidad está aquí y está a la vuelta. Vamos con todo. Carlitos de Guillón. ¿Qué pasó Patricia Arriaga? Pues nada, aquí damos la bienvenida. Oigan, parecen gemelas, ¿ya vieron cómo tienen los suéteres? Sí, no, es vino de azul, yo vengo de rojo. Tú muy de bufanda. Sí, de bufandita. Digo, sí, sí, Galilea Montijo y Andrea traen el mismo peinado, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo? Bueno. Hoy es nuestro programa número 62. Así es. De VIPink. Qué rápido. Ay, cómo pasa el tiempo. Y sobre todo en esta casa que nos han acogido. Muy rico. Ha estado muy rico. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de ese cambio que dimos? Tan radical. Que ya estamos ahora aquí en Radio TV MX. Así es. Y que ya vamos a estrenar nuestras cortinillas. Exacto, ya en enero estamos arrancando con una nueva imagen. Se van nuestros conductores, llegan otros más guapitos. No es cierto, jamás dejaría a mis queridos Memo López y Carlitos Seguillón. No, es que nosotros sí, de hecho hoy es nuestro último programa. Te queríamos decir. Nos vamos a agradecer a toda la gente, nos vamos a Televisa. Y hablando de agradecimientos, quiero agradecer en los controles a Magda Barizo. Un beso, amor. Gracias. Besotes que viene de Santa, viene ella ya muy, muy ad hoc a la temporada. Besototes. Así es. Y bueno, también nuestro Pinker, muchas gracias a nuestros amigos de Villa Bear, que lo han vestido, miren lo hermoso está. Ahora viene de. Él como siempre el mejor vestido. Ya sé, viene de duende, de ayudante de Santa. Ay, qué bonito. Ahí está la cámara. Qué bonito. Está hermoso. Y viene de, 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 de ayudante de Santa, porque ¿quién va a estar hoy con nosotros, Memole? Hoy, hoy va a estar con nosotros un hombre muy solicitado. Sobre todo en estas, en estas fechas. Que están solicitados. Más solicitado por mucha gente. Por muchos. Muy deseado por muchos. Muy soñado por muchos. Yo creo que sueñan la mayor parte del mundo. Sueñan con él. Y en este mes, sobre todo, estará con nosotros Santa Claus. Y también viene una niña que se porta bastante mal. Bastante mal, pero que su papiringo ya le ha jalado bastante el chonguito, por eso ya los traen bien paraditos. Así es. Vamos a preguntarle, ¿qué tantas travesuras hace con el Milton? Y estamos hablando de la huereja. Sí, la huereja. La huereja en vivo. Aquí en VIP. Aquí estará la huereja y algo más. Y algo más. Santa Claus. Y nos van a invitar a pasar una noche con Santa. Ay, qué hermoso. Ya quiero que estén aquí. Oye, vamos a aparte de tener comentarios del Teletón. Vamos a hablar un poco también de ratings. Eso. De las películas que se estrenaron. Que hay muchas muy buenas. Sí, y hay un estreno impresionante. Además, te quiero comentar que la obra de teatro Construcción de Paula, ¿es correcto? La Construcción de Paula. Bueno, pues va a estar también presente aquí en VIP. La Paula. Los horóscopos de nuestra queridísima amiga Pilar Pilarica. Que estarán presentes. Así es que próximamente va a estar con nosotros dándonos todos los pormenores de cómo nos va a ir el próximo año. Nos va a dar tips para encontrar el amor, para que nos vaya bien en el 2015. Ella en próximos programas estará con nosotros. Ahora bien, les quiero comentar, amigos, ahí en sus dispositivos. Aquí en sus pantallas, tabletas, en sus iPhones. ¿Cómo nos pueden seguir, Memo? Ah, pues únicamente siguiendo las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba programa guión bajo VIP o en el facebook.com diagonal programa VIP o aquí afuera. O también está la liga en YouTube. Te metes en YouTube directamente a radiotv.mx. Bueno, radiotv.mx. Y ahí va que va, en la reproducción, viene la lista de los programas. De VIP. En VIP. Y vas a ver todos los programas anteriores y ya incluyendo este en los próximos días. Así es, qué padre, por tal. Para que lo compartan y bueno, nos ayuden a que la familia VIP sea más grande. Exacto, juntos pintemos la noche de rosa. Y creo que fue un gran acierto estar aquí en radiotv.mx. Y para que no nos cataloguen, porque somos un programa totalmente incluyente, que hoy viene Santa y viene la huereja y no tiene nada que ver si es bueno o mal el homosexualismo, no tiene nada que ver. Así que somos todos normales. Todos merecemos nuestro regalo. Yo quiero un regalote. Un regalote que lo tengo en la mente desde hace mucho tiempo. Fíjense en las noticias. Oye, que no te deja vivir. Si te trajeron el de pilas hace un año. Sí. No, ahora ya, ahora ya me lo mandaron. ¿Te acuerdas que Lilo me mandó uno? Que es recargable. Este, les quiero comentar en las noticias que el pasado jueves se estrenó la puesta en escena Jesús de Santa Fe más navideño que nunca. En el foro Silvia Pasquel. Se los recomiendo. Orma Teatro nos está invitando, de verdad, a que vayan y vean. Y lo vean. En el elenco se encuentra Arena Valle, que es el diablo, y María Magdalena. Adrián Carreón interpreta a Jesús. Omar Olvera, excelente actor, está siendo el personaje de María. Alfredo Orozco es José. Y Alan Benítez es Napito. Los que ya vieron. ¿La qué? Napito. Los que ya vieron esta historia. Bueno, ahora viene más navideña que nunca porque se integra al elenco. Este personaje de Napito. Y la verdad es que está que te lo comes. A todos. ¿A quién? A todos. A todos. Sí. El personaje de María se lleva la obra. La verdad está sensacional. ¿A dónde se la lleva? Vayan a verla. Vayan a verla. Está presentando los jueves en el foro Silvia Pasquel. De verdad, no pierdan la oportunidad. Amigos de fuera de la república que nos van a estar visitando en estos días aquí a nuestra bella ciudad de México. Esta es una excelente recomendación porque el texto está delicioso. Se lo pueden comer completito. Luego tenemos otra recomendación hablando precisamente de teatro, pues este fin de semana se llevó a cabo las 400 representaciones de una obra tan afamada, tan exitosa, llamada Wicked, llena de brujas. Y pues que estuvo amadrinada por grandes personalidades del medio artístico. ¿Como quién? Ella fue Chantal Andere y la señorísima Jacqueline Andere, madre e hija, fueron las madrinas de esta conmemoración, de este musical. Y develaron su placa con gran éxito. Tenemos imágenes de este evento. Y pues Majo Pérez agradece. Yo le agradezco a Majo Pérez porque el día de ayer tuve oportunidad de estar en el musical de Wicked. Y me invitó a tomarme la fotografía con ella. Mira, aquí está Jacqueline Andere, que luego vengo peinado como ella. Así es. Él es un tributo. Aquí está Chantal, develando la placa. Creo que estaba en esta presentación Dana Paola y Ceci de la Cueva. Sí. ¿Es correcto? Sí, así es. Y bueno, pues les quiero comentar que el 18 de enero es el último día de Wicked. Cierra el telón para ya dar paso a las nuevas producciones que están por llegar a este teatro. Que viene Rey León. Y es el Rey León encabezado, copo. Carlos Rivera. Carlos Rivera. Que esos acuerdan que lo dijimos desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero bueno. Pero no estaba confirmado. Carlos estaba que sí, que no, que sí, que no. No, no, Carlos no. Carlos estaba confirmado. No, pero yo lo dije hace mucho tiempo y ya estaba confirmadísimo que Carlos se quedó. Miren, aquí tenemos la placa donde se está develando. Qué padre, qué emoción de verdad de estar en Wicked. Es muy emocionante. Mucha gente podrá criticar acerca de estas grandes producciones, pero la verdad es que invertirle y que la gente vaya y haya dado respuesta siempre se agradece. Esa es una gran producción, este, el vestido azul que estábamos viendo en las imágenes, estaba viendo y bueno, checando unos documentales que pesa alrededor de 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos ese vestido nada más por todo lo que, lo que trae de pedrería, cristales. El arnés. El arnés y todo que llega a pesar 12 kilos. Imagínate todo el esfuerzo actoral, emocional y luego cárgate ese vestido y luego corre, baila, salta, haz todo lo que se tiene que incluir, imagínatelo. Pero bueno. Sí, y bueno, pues ya, ya está. Y en otro orden de ideas. En otro, en otro orden de ideas. Hablando de teatro. Mejor teatro, es una nueva opción que se abre en la Ciudad de México, donde hay varias obras de teatro. Y están dando mucho de qué hablar, aparte. Y están dando mucho de qué hablar. ¿Qué es mejor teatro, Memo? ¿Qué es mejor teatro? Tú dímelo. Bueno, mejor dímelo tú. Pues es una casa. Que tiene diferentes cuartos y en cada cuarto se presentan distintas obras en un tiempo de 15 minutos. Ajá. Yo tuve la oportunidad de visitarlos este, esta semana pasada, el fin de semana pasado. Y les quiero recomendar las siguientes puestas. Una es Divagada con Daniel Vives, la supermana que está, que te lo comes también. Hazte cuenta que en un cuartito, es como todo un show, un burlesque, un musical. Ajá. Ajá. Es un musical, está padrísima. Tienen que ir a verla. Ya estarán aquí con nosotros. Próximamente. Ya les dije, tienen que venir y por supuesto que están encantados. También ella está presentándose una obra de teatro de Alex Spicer, un guapísimo actor marcadísimo que dices, ay, me lo como para aquellas jovencitas o jovencitos jóvenes, bastante jóvenes, entre 20 y 25 años. Tienen que ir a verlo porque sale sin camisa. Y lo tienes aquí enfrente, no, 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 no son estas grandes, grandes teatros en donde el actor o tu artista te queda lejísimos. Están súper lejos, lejos, lejos. No, aquí, ¿cuántas personas caben aproximadamente? Menos de 15 personas. Menos de 15 personas. Y el boleto cuesta 30 pesos. Y aparte. No, 60 pesos, 60 pesos. Y tienen, tienen paquetes aparte, ¿no? Eso es lo padre, para que aproveches todo el día, pagas. El paquete de teatro que incluye 5 obras y, este, te cuesta 50 pesos ya cada obra. Entonces, está súper bien. Está muy bien. Otra obra que también les quiero recomendar de Mejor Teatro es La Teniente Ardiente con nuestra amiguísima Kenia Gascón. Tienen que ir a verla. Julio, también, este Julio. ¿Julio Regalado? No. ¿Julio Camejo? Es un thriller que no les voy a contar en qué acaba, pero se trata de un secuestro. Y se muere. Entonces, y también hay, hay chicos guapos. Ay, sí, ay, sí. Está el hijo de, de Ortiz de Pinedo ahí compartiendo. No, está, ¿qué tal? ¿Cuál de todos? Todo está increíble. Y Los Apóstatas, ay, también la vi. Y me divertí muchísimo. Entonces, voy a, voy a ver si los puedo amarrar para que vengan aquí. Ay, será increíble. Y que nos hable. Y que nos platiquen. Los inviten a ustedes que están en casa echando, ya está. La gorcha. Vengan, vengan. Y está el fin de semana, jueves, viernes, sábados y domingos. Y cada, cada media hora. Cada media hora entra nueva, la nueva función. Te sales de una, entras a otra y entras ahí y así te la pasas. No se les olvide. Otra queridísima amiga aquí consentida de VIP es Delia González. Y resulta que ella y el diseñador Mario Hernández se fusionan en un gran proyecto que se llama La Plata y la Piel se Unen. ¡Wow! Este evento será realizado el día de mañana. En la boutique de Mario. Exactamente. En Antara. En Antara. A la una de la tarde. Claro. Entonces, todos los que sean, este, fieles de La Plata y de La Piel, pues, dénse una oportunidad de ir por allá mañana. Unos invitados. Especiales. Claro. Entre ellos. Yo. Ah, yo. Ah, miren, ahí está la foto donde estoy con Majo Pérez y Ana Cecilia Anzaldúa y el Pinker vestido de Santa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias en cabina por la foto. Morris, por favor, nos faltan los boletos de Carlos y el mío. Y hablando de boletos, rapidísimo, ya para cerrar. Ya para cerrar con el teatro. Sí, 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 Alex Reina nos invita este próximo domingo a verlo en su show musical Alex Reina y su banda en una historia de Navidad que se está llevando en a cabo los domingos en el teatro. Julio Prieto ante Shola. 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 Shola como pendeja. Ay, por favor, cálmense. Así es. Vayan a verlo, vayan a verlo. ¿Quieres ir a verlo? ¿Qué te parece si te tomas la foto? Acuérdense, son diez pases dobles nada más. Estás únicamente, mandas tu selfie con tu, con un papelito aquí que diga hashtag Alex Reina. Alex Reina. Alex Reina Navidad. Y ya estás, ya estás. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Y no es necesario de que vengas a la cabina, que vengas a la estación a recoger tu boleto. Directo. Directo en taquilla vas a recoger tu boleto. Oye, te vamos a tener, por cierto, bueno, en el siguiente bloque hablamos, tenemos un regalito para todas las mujeres que callan. Eso es todo. Bueno, vámonos a un corte, pero antes de irme a ese corte, la familia de VIP nos unimos a la sensible pérdida de el papá de una queridísima amiga de nosotros, que es Marihuahui Yabur. Estamos contigo en estos momentos. Sabemos que estás pasando por un momento bastante difícil. Siempre es doloroso la pérdida de alguien muy querido y en este caso tu señor padre. Te amamos. Desde aquí, desde VIP, recibe todos nuestros abrazos a tu corazón y nuestras bendiciones. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos. Y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por estar presente con nosotros. No, gracias por invitarlos. Kari Carmona, les cuento, ella es actriz y es parte de la producción de una obra que se está presentando que se llama La Deconstrucción de Paula. Exactamente. Pobre Paula. ¿Qué se está deconstruyendo? A ver, cuéntanos por qué. Pues mira, la obra habla de este proceso en el que tú te conviertes en la persona que la gente quiere ver, tienes que destruirte y asumir que quieres ser para ser quien realmente tú quieres. Es como Ruberli que quiere destruirse y ser una mujer. No, se tendría que destruirse a una dama. Un momento, un momento, no, 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 no se confundan. Yo estoy muy contento de mi género. Pero sí. ¿Pero qué género eres? Del que soy. Pero la verdad, Kari, es que sí hay momentos en los que uno desea desconstruirse a sí mismo para volver a iniciar de cero. Exacto. Tenemos tantas cosas en los hombros, tantas cosas que nos van pesando en esta vida. La bufanda. Que necesitamos dar un reload, o sea, como volver a empezar. Mira, el guión es de Fátima Arias, ella es actriz de Lenat y tiene también una maestría en desarrollo humano. Ok. Entonces, con esto, pues, se une justo el objetivo del arte, ¿no? Que es desarrollar al humano en su máxima potencia. O sea, que esta obra pretende dejar un mensaje. Sí, por supuesto. ¿El cuál sería? El mensaje, creo que es muy importante que todos pudieran ver la obra para entender el mensaje, pero el mensaje es no perdernos de lo que nosotros somos en esencia, en el camino de querer complacer al resto del mundo. ¿Ya ves, Memo? ¿Yo por querer complacer al mundo? ¿Te la vives complacer a todo el mundo? Es asumir la responsabilidad de decidir quién eres y de hacerlo. Oye, ¿y quién conforma esta puesta en escena? Solamente está Fátima en escena. Es un monólogo. Ajá. Y se escuchan voces de la mamá, que, pues, es una figura principal que hoy en la construcción y de construcción de todos, y también en la historia de Paula. Entonces, es la voz de la mamá, también la hace Fátima. Ok. ¿Cuánto tiempo, cuánto dura la obra? Un poquito más de una hora. Ok. Este es, ¿qué género es? ¿Quién? ¿Fátima? No, no, no. No, no. Es un monólogo. Es un monólogo. Pero está, no sé, a la tragedia, al melodrama, a la comedia, ¿en qué género le está enfocado? Mira, tiene tintes de... Es una obra muy completa, porque al principio te lleva... Tiene un poquito de comedia. O sea, te hace reír, te hace divertirte, y eso te hace generar empatía con el personaje. Porque entonces tú conoces a Paula Niña, que sabe lo que es y lo que quiere ser. Y de pronto le empiezas a ver cómo se va construyendo en esta persona que su mamá quiere ver. Ah, ok. Entonces ahí empieza a volverse dramático. Entonces podríamos decir que es un melodrama con tintes de comedia. Ajá. Ok. Ok. Oye, ¿y dónde se está presentando? Por favor, dinos el lugar, horario. El espacio se llama La Carpintería, está en Vertis 773, en Arbarte. Ok. Estamos sábados y domingos a las 7 de la noche, vamos a estar este sábado y este domingo, y retomamos en enero. Ah, ok. ¿Y tú fungues ahí como asistente de dirección? De producción. De producción. Ajá. ¿Quién dirige? Dirige Ireli Vásquez. Ireli Vásquez. Ella es actriz también de la ENAT, y tiene formación en danza también. Ah, ok. Entonces la obra visualmente es muy bonita, tenemos también, ¿cómo se llama? ¿Ireli no anda ahorita de vacaciones en Las Vegas? No, está trabajando, por eso no puedo venir. Ah, está aquí. Sí, tendrían, bueno, hubieran venido Fátima o Ireli, pero la sin que hacer hoy era yo. Seguramente, seguramente andan en Nueva York, porque por algo no está aquí. No, están trabajando. Ok. Por eso no pudieron venir. Entonces, sábado y domingo. Sábado y domingo a las 7 de la noche, Vertis 773. Ok. Y si quieren, no sé, seguir algo más, ¿tienen algún correo electrónico? Tenemos Facebook, en Facebook buscan la de construcción de Paula, y ahí estamos en Facebook, y nuestro correo electrónico es contacto arroba aletsefigueroa.com. ¿Aletse? Aletse. Con T. Ah, perfecto. Aletse. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Cari, por haber estado con nosotros. A ustedes. Y espero que nos dejes algunos boletos para nuestra audiencia. Y ya, ya saben. ¿Les regalamos un pase doble? Ay, maravilloso. Perfecto. Ya saben, el hashtag, la de construcción de Paula. Exacto. Tómense la foto y ya estamos. Y tienen un pase doble para este fin de semana. Sí. Perverso. Muchísimas gracias, Cari. No, ustedes. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Pues vamos a un corte, ¿no? Y regresamos. Regresamos rapidito. Con los horóscopos. De Durango. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un día más o una noche más con ustedes, VIP. Muchísimas gracias, mi querido Ruberli, una vez más. Carlitos y Memo, un abrazo muy fuerte y un beso para ustedes. Ya saben que los quiero muchísimo. Así es de que vamos a empezar con el horóscopo. Aries, estás un poquito enojado, molesto, intolerante. Las cosas no están saliendo bien. Acuérdate que todo es cuestión de paciencia y de calma. Así es de que trata de relajarte un poquito. Seguimos con los Tauro. Tauro, si quieres firmar documentos, acuérdate que debes de tener mucho cuidado y cautela. ¿Qué vas a firmar y cómo lo vas a firmar? Porque acuérdate que dependiendo de eso, puedes tener muy buenos ingresos como puedes definitivamente perderlo todo. Seguimos con los Géminis. Estos Géminis andan muy bien aspectados. Andan como que queriendo comprarse una casa, remodelar, hacer muchísimos cambios que les va a ir muy bien. Nada más de que también sea cauteloso con lo que vas a invertirle. Seguimos con los Cáncer. Cáncer andas así como que ya enamoradón, como que ya quieres a papacho, ya quieres algo así rico. Pero también acuérdate que tu comunicación es muy importante. Por favor, evita cualquier tipo de melodrama. Recuerda que los melodramas definitivamente no te van a dejar nada bueno. Bueno, chantajes y manipulaciones van a terminar quedándote solo. Ten muchísimo cuidado. Seguimos con los Leo. Leo, vas a tener muchísimo trabajo, pero también puede que no duermas o no descanses lo que tienes que descansar. Te recuerdo que es momento de paciencia, prudencia y tolerancia, porque si no llevas esas palabras que son claves de tu éxito, no van a salir como tú quieres. Y vamos a finalizar este bloque con los Virgo. Y Virgo, no te sientas así como agobiado, preocupado. Las cosas te van a dar muy bien, sobre todo en la parte laboral. Vienen muchísimos reconocimientos para ti, así como que también finalizas el año con viajes. Entonces, síganla pasando muy bien, que de verdad vale la pena que consideres todos esos detallitos, sobre todo en la parte laboral. Nos vemos en el siguiente bloque y continuamos con los Libra posteriormente. Vamos en 5, 4, 3, 2. Quiero invitar a todo el público de VIPink a que reciban este pequeñito abrazo, este sentido abrazo, que es Milagro en Praga. En medio de todo lo que estamos viviendo, vengan al cine y disfruten Milagro en Praga. Es una cosita chiquita, con amor. Ok. Y bueno, es tiempo de mandar saludos a nuestra amiga Verónica, muchas gracias, dice, ya esperando con ansia el programa, pues ya estamos aquí. Le mandarías un saludito a mi mami, Ruberli, porfa, Angelina, ella te superadora. Ay, Angelina, pues, muchos besos para ti, muchas gracias. Saludos para Ali Calderón también. Ali Calderón. Para Edson. Así es. Para Puebla, para Mario de Chihuahua también. Ricky Vázquez también, saludotes, no estamos allá, pero estamos aquí en VIPink. Exactamente. Aquí es totalmente en vivo, siendo las 3. Las que son las 3. 9, 28 de la noche, siendo 9, 9. No, hoy es 8. Hoy es 8 de diciembre. Edgar Boulevard también, y a nuestros amigos de DiverCity, un besote, muchas gracias por retuitearnos. Así es. Oye, pues, vimos un saludo de Dolores Heredia, que fíjate que hoy está presentando su película Milagro en Praga. Así es. De la cual, pues, ya veremos la entrevista la próxima semana, y sabremos de qué se trata y todo. Se estrena este jueves, 11 de diciembre, en Pabalasalas, por si quieren ir a verla. De mi amiguísimo, Eder Campos, que le mando un besazo. Exactamente. Besazo. Está interesante, y ya tenemos la entrevista, todo lo que nos dijo. La próxima semana. Uy, y mira que nada más para VIPink. A ver, ¿qué más? Fíjate que hoy estrena HBO a las 10 de la noche, terminando VIPink. Exacto. Un documental llamado Antes de que nos olviden. Me encantó, lo fui a ver, de verdad que sales llorando. Es un, relata un poco todo lo que, la violencia que se está viviendo en México en el sexenio de Calderón. De cómo 122 mil personas murieron por el narcotráfico, pero lo padre es que te da una visión desde atrás, ¿no? Desde los familiares, entrevistan al expresidente Fox, al ex gobernador Mancet, no, ¿cómo se llama? Ebrard. Ebrard. También sociólogos, o sea, te va dando una radiografía de cómo se fue expandiendo la violencia en México. Y de verdad que te toca, pero te toca en el fondo, ¿eh? Y toda la gente salió llorando. Muy buena. Se estrena el día de hoy, va a haber repeticiones, obviamente. Vamos a tener en exclusiva para VIPink un poco la próxima semana, un tráiler que nos prepararon nuestros amigos de HBO en exclusiva para VIPink. Porque ni en YouTube lo encuentran. Entonces, no se les olvide. Está dirigido por Matías Gilbert, con guión de Tamara Forín, Pablo Galfre y el director Gilbert. Antes de que no se olviden, por HBO. Oye, ¿cómo viste La Voz México, Memo? Pues La Voz está por finalizar, el día de ayer se llevaron las semifinales, en donde pues ya quedó un solo participante a cada coach. Y pues yo le voy mucho a esta... Natalia Sosa. Natalia Sosa. Nuestro gallo. Pues yo ahora no le voy a nadie. Como les dije, es un programa feo, fuera de los coaches, no va a salir nadie, ningún artista. Tres temporadas, nadie despegó. Lo mismo que pasó en la academia de como mil concursantes. Pero de la academia sí hay cinco. Pero fueron doce academias. Bueno, exactamente en cada casa de un mexicano hay un exacadémico. Exacto. Y hasta aquí han venido como cuarenta años, exacto. Y lo seguimos esperando. Sí, pero realmente La Voz, pues, y aparte se nota Ricky Martin ya se quiere ir, o sea, sabemos que tiene pleitos con el productor. Tiene pleitos con el productor. Claro, porque alguna vez le gritó, le dijo que lo quería con más punch, con más, un poco más sensacionalista. El cuarto de un pleito con el manager de Ricky Martin y pues Ricky se fue, se fue de vacaciones. ¿Recuerdas que dejaron grabado cuando regresan a los turnos en vivo? Pues ya no la equivican, o sea, Ricky ya se quiere ir, o sea, ya, de decir, ya acabé, ya me voy. Yo lo vi muy, muy bien. Yo lo vi más delgado. Sí. Muy delgado. Sí, está muy delgado. Sí, sí. Y la, la que, la que realmente se llevó la voz fue Laura Pauzín. Laura Pauzín. Laura Pauzín fue la que dio, se dio a notar. Porque Yuri está súper gris. Sí, Yuri está gris. O sea, me decepcionó mucho. Tanto pidió la oportunidad, está súper gris. Es cierto. O sea, ¿qué le pasó a Yuri? Es muy cierto. Y, y, y el otro. El otro. Julián, 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 Julián. Julián es con una edad flojerista. ¿Qué haces ahí, no? Sí, la verdad como que. Yo creo que era, hubiera jalado más la sonora dinamita. Ah. O los, o los, o los ángeles negros. A este programa le hace falta dinamita. Le hace falta dinamita. O los ángeles negros como decir. Aunque sea, wey. Bueno, y ya rápido para finalizar nuestro bloque. Fíjate que en la mañana hubo un desayuno con la producción de Lo que Callamos las Mujeres. Ajá. Que cumplieron más de cinco mil capítulos con casi quince años al aire. Transmitiéndose a cincuenta y seis países de cuatro continentes. Y bueno, ¿la noticia cuál es? De que van a grabar el programa para la India. ¿Cuál India? Para el... Por favor, te vas a ver a Ruerli. Bueno, y lo interesante es que vienen actores de la India. Están haciendo un estudio socioeconómico, cultural de este país. Para reflejar los problemas. Sabemos que es un país súper difícil. Las mujeres no pueden manejar. Complicado, es cierto. Entonces, está muy interesante que un país de otro continente se haya interesado en un formato de TV Azteca. Y que lo vaya a repercutir allá, ¿no? Sobre todo por todo lo social que están haciendo con The Woman's Project, que es la asociación de Elisa Salinas, la cual está empoderando a las mujeres. Y está creando un grupo de veinte mujeres para crear soluciones en sus comunidades. ¿Cuánto te pagas, Teca? Sí, porque... Vea, hasta vengo vestida de Ángel y Caragón. Oye, de Teletón, pues pasó como... Híjole, fue un Teletón muy difícil este año. Llegaron a la meta rayando con un... Así como nosotros hoy a la estación. Así rayaditos. Tuvieron que extender el horario, que realmente como que no había horario. Siempre termina como a las dos o una. No, pero ahora termina un poco más. A las seis de la mañana del domingo. A las tres de la tarde, de la noche, perdón, de la madrugada. Fue muy criticado Derbez por lo que dijo, pero yo le doy la razón. La verdad a mí me gustó cómo contestó lo que dijo. A ver, dilo. Pues porque mucha gente lo critica de cuánto te pagaron y te pagan y evaden impuestos. Y como dijo, a ver, ok, el gobierno tiene que hacerlo, pero no lo hace. Entonces, como el gobierno no lo hace, tú no lo vas a hacer. O sea, se supone que nos estamos apoyando. Para eso se hace el Teletón. Ahora, a mí me consta, me consta gente de verdad, que el Teletón sí ayuda. Yo conozco gente, niños, que han salido al Teletón y que han salido caminando gracias al Teletón. Sí, yo también conozco muchísima gente. Si gastan mucho dinero, Televisa, evaden impuestos o como sea. Y demás empresas, eso es otra cosa. El Teletón ayuda, es como el Seguro Popular, que el gobierno lo puso. Pero aquí, a fin de cuentas, tienes que pagar lo que te pide el Seguro Popular. El gobierno no te dio nada. Además, si tienes dudas, visita un Teletón. Exactamente, hay una cantidad de crits impresionantes. Así es, siempre el mexicano. Si no ayudas, no es torpe. El mexicano es, ya que ves que va teniendo éxito un mexicano, le jalas la pata. Exactamente, siempre. En lugar de ayudarnos y apoyarnos. Pero qué bueno que este año se cumplió la meta. Rayaditos, pero llegamos. No, pero aquí rápido, aquí las redes sociales, aquí no ayudaron en nada. ¿No? Porque fue, empezaron a criticar, 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 sin dar la cara, como lo dijo Eugenio. Siempre pasa. Y pero ahorita, como las redes sociales ahorita están en lo más salgado. Es como de, te ataco, te ataco, te ataco. Son un arma de doble filo. O te ayudan o te mandan. Pero bueno. Bueno, vámonos a un corte. Vámonos a un corte. Regresamos. Ya está, Santa Claus. Vamos al segundo bloque también de los horóscopos de Pilar Pilarica. Muchísimas gracias. Besos. Y después está aquí con nosotros, la huereja y Santa Claus. Vamos a seguir con los Libra. Y vamos a ver qué es lo que les espera a los siguientes seis signos. Para Libra estás muy bien, como que intentando hacer viajes, haciendo muchos planes para futuro. Me parece perfecto. Nada más de que eso sí, pon metas que sean muy firmes y sobre todo que las puedas llegar a cumplir. Seguimos con Escorpión. Escorpión, te vino un cambio tan maravilloso de vida, de verdad. Todo es cuestión de que tú te la creas porque las cosas te pueden dar maravillosamente bien. También acuérdate que también es momento que llegues a buenos acuerdos con la gente que tienes en el entorno. Así bájale un poquito el carácter. Y bueno, en el amor vas a andar, ¿para qué te cuento? O sea, de aquí para acá, de allá para acá. Entonces, nada más acuérdate que la fidelidad es lo más importante que puede haber. Seguimos con los Sagitarios. Sagitarios, debes de tomar decisiones ya muy firmes de que quieres como quieres. Algunos Sagitarios van a salir de viaje. Después de ese viaje les vienen cambios muy favorables. Hay otros Sagitarios que por ahí tienen algo pendiente. Por favor, perdona de corazón. Saca todo eso. Y hay gente del pasado que vale la pena que la vuelvas a retomar. Son gente que de verdad te quiere. Seguimos con Capricornio. Capricornio, ya por fin, bájale el carácter. Las cosas ya se te pueden ir mejorando, sobre todo en la parte laboral. Ahorita es el momento que te relajes, que la pases a gusto. Así es de que yo creo que las cosas se te van a dar mucho mejor. Pero acuérdate que todo es cuestión de actitud. Seguimos con los Acuario. Acuario hay que controlar un poquito el carácter. También vienen cambios y recuperaciones. Por ahí vas a arreglar algunos documentos que sean favorables para ti. Y en cuestión de la economía trata de ser un poquito más cuidadoso. Y por cierto, Acuario, ¿te quieres casar? Pues estás en tu mejor temporada para poderlo hacer. Ya como que ese amor es muy sólido. Entonces ya hay que unirlo. Ya hay que materializarlo como debe de ser. Y finalizamos con los Pisces. Estos Pisces, ay, bueno, van a andar así como que del tingo al tango. Para acá y para allá. Como que ya quiero el amor. Quiero cambiar de trabajo. Tranquilo. Acuérdate que todo llega en su mejor momento. No precipites ni presiones las cosas porque pueden salirte bastante mal. Hay cuestiones que ya tienes que liberar del pasado. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, mi queridísimo Ruberli. Mis niños de VIP, les deseo una excelente semana. Y acuérdense que me encuentran en las redes sociales en arroba Pilar Pilarica. Y también en el Facebook como Pilarica Tarotista. Nos vemos el siguiente lunes. Ya vieron con quién estoy, pues. Miren nada más. ¡La huereja y santa! ¿Qué tal? Bienvenidos a VIP. Muchas gracias. Y ya hice mi carta. ¿Ya hiciste tu carta, Carlos? La entrego a Santa Claus. ¿Qué estás haciendo, huereja? ¡Estoy comiendo! ¡Ahí está mi carta! ¡Lo dulce! Mira, 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 mira. ¿Aquí se alcanza bien? Sí, sí, se alcanza bien. Ahí, nosotros nos vemos perfectos. Huereja para el de todos. Huereja para todos. Mira, mira, mira. Mira. Si quieren. Compre. Uno. Compre. Uno. Ya la huerejita me regaló. Yo sí, pero mire, yo voy a escoger uno, pero de cada uno. Pero sí, qué inteligente. Están muy bonitos estos arbolitos. Ah, mírate esto. Y por acá estás. Ay, no, no eres. Mira, aquí está. ¡Mira! A ver, a ver. Vaya, me favoreció. Qué bien saliste. Oye, santa, ¿eres millonario? ¿Por qué? Digo, pues, ¿cuántas regalías no cobras? Estás en dulces, calcetines, calzones. No, pero es que lo registraron los chinos. ¿Se registraron en China? No, 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 pero yo no soy millonario ni tampoco recibo regalías de nada de esto, porque yo soy un espíritu que entra a través del corazón de la gente y el hecho que hagan ese tipo de cosas me siento muy emocionado. ¿Te gusta? Me encanta. Oye, santa, ¿cómo te estás preparando ya para esta Navidad de este 2014? Pues preparando, preparando como todos los años. Todos los años. Claro, con un gran equipo de colaboradores que siempre trabajan en el taller de santa, pero ¿sabes algo? Dile la materia prima. La materia prima para la elaboración de los juguetes son las buenas acciones, el portarse bien. Con esas cosas, mis duendes van recopilando a través del año todas esas buenas acciones y buenos comportamientos. Pero, ojo, un mal comportamiento destruye un buen comportamiento. Por eso, al finalizar el año, si no hay los suficientes buenos comportamientos y buenas acciones, no alcanza para fabricar el juguete que piden a veces. Sí, pero hay una ventaja. ¿Cuál? La ventaja es que no importa si sacas 10 en la escuela. ¿Cómo? No, porque después de 6, todo es vanidad. Eso es muy cierto. Yo así me manejé, güereja. Oye, ¿cuántos empleados tienes? Son muchísimos. Además, a través del mundo, fíjate que tengo muchos colaboradores, de mucha gente que se une a esta gran labor de llevar felicidad y alegría a los niños. ¿Están afiliados a Lins? No, no, no sé nada. ¿A Lins? ¿Cindicalizados? No, no, para nada. Mira, es gente que de buena voluntad lo que hace es los juguetes que ya no utilizan en casa, los lavan, los limpian, los meten en bolsitas con un moño muy lindo y se dedican en la calle a regalar esos juguetes. Pero no nada más, no se tienen que inscribir en ningún lado. Eso nace del corazón y cualquier persona de los que nos están viendo pueden hacer esa labor y llevar felicidad a todos lados y serían duendes honorarios de Santa. Oye, güereja, ¿y tú cómo te preparaste este año? ¿Qué tal? ¿Y si te portaste bien? ¿Cómo? ¿Para regalos? Ajá. ¿Qué es eso? No, güereja. ¿O estos eran los regalos del año pasado? ¿Hasta donde yo sé? ¿Cómo son pa' un lado? ¿Diciendo eso? ¿Hasta donde yo sé? Tú y el Milton se portan mal todo el año, pero llegan nada más diciembre y mira, blancas, palomas como todos. Bueno, déjame. Conozco a los diputados que hacen lo mismo para que reciban el bono y el pago. Claro que no, claro que no, porque Santa lo ve toro el año, ¿verdad? Exacto. Tú, Santa. Entonces nada más, si nada más viniera a revisarnos por ahí de noviembre, pues entonces sí estaría que al final del año todo lo que es componer como político. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Es que sería importante. A ver, suéltala. No estoy diciendo que no sea importante sacar buenas calificaciones, pero yo quiero hacer una pregunta. Digo, tampoco se trata de reprobar. No malinterpreten lo que voy a decir. Un momento, Santa. Yo soy conductriz. O sea, yo lo que dije, lo que estoy tratando de decir es que saquen calificaciones que sean aprobatorias y que sean dignas de una persona que se dedica a echarle ganas de ocho para arriba. Claro, esto. Vamos a ponerlo así. Después de seis, no eres vanidad. Pues sean vanidosos más o menos. Ya sí sacas seis. ¿Terminas de conductor? No, te voy a decir algo. ¿Qué vale más la pena? ¿Qué? ¿Qué vale más la pena? A lo mejor, un diez, diez, así completito, diez, o ser honesto. Ah, sí, porque a lo mejor el diez copiaron, ¿verdad? Yo no lo copié. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué es eso, Sanita Piña? ¿Diez, diez, diez? No, pues ser honesto. Ser honesto. Ser honesto. Ser honesto. O ser... Ocho, pero que sea de adeveras. Claro. Un ocho de de verdad. Un ocho, pero de de veras. O, 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 hablando de honestidad, o hablando a lo mejor de fidelidad, ¿qué vale más? Un diez o ser fiel. Un diez o ser una persona franca. Un diez o ser una persona... Feliz. Feliz. Mira, yo estoy de acuerdo en eso. Porque a lo mejor te tienen encerrado tus papás. ¡Ándale! ¡Apúrate! ¿Qué va a decir la gente si no sacas diez? Pobre niño, porque acabas con sus espirazos. Bueno, tú a tu papirrín te lo giras como trompo. Oye, Santa, ¿y este año qué es lo que más te han pedido los mexicanos? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué más me han pedido los mexicanos? ¿Qué es lo que más te piden los mexicanos? Hay edades. Hay edades. Hay edades. Chiquitos, chiquitos, bueno, siguen pidiendo, pues, bicicletas, pelotas, triciclos, muñecas, esas cosas, ¿no? Los que ya son medio pre-adolescentes, digamos, pues se van un poco más a lo que son las consolas de videojuegos, los juegos, de ahí hasta adelante, porque hay adultos que les encantan esas cosas. A mí me encantan los juegos electrónicos. Bueno, las tablets, las computadoras, ahora se han dejado pedir un montón de cosas. Sí, bueno, la tecnología. Pero es que es la época que están viviendo. Eso es importante. Y está bien. Está bien. ¿Qué es lo que es? Que no sean un embuso, sí, porque si ya vente a comer, estoy jugando. Ah, sí, por eso no. Siempre están así. Métete a bañar, no, porque estoy jugando y es mucho. Pero si sí está padre, pues, ¿qué es la tecnología? Tecnología. Sí, horarios. ¿Sabes algo, Huereja? También que creo es importante pasar la Navidad en familia. Y este domingo que estuve, tuve la oportunidad de irlos a ver al teatro. Qué bueno. Y hablas un poquito acerca de eso, de la unión familiar. Sí, ¿qué es lo más mejor? Porque, mira, en veces te preocupas más por, ¿qué vestido me voy a llevar? Ay, que llevo un platillo que sea mejor que el que va a llevar mi cuñada. ¿Qué así? Yo nada más voy a comer. Entonces no está padre porque te preocupas por otras cosas y no te das cuenta que esa fiesta es porque van a ser niños. Y hay algunas familias, ¿sabes? Lo comento a ti, que hay unas nuevas familias. Algunos niños viven con sus abuelitos, otros viven nada más con su papá, otros con su mamá. Y hay niños ahora que viven con sus dos papás y sus dos mamás. Ajá. ¿Cómo ves esto? Estas nuevas familias. Pues, mira, yo pienso que, yo pienso que en la vida lo que tienes que hacer es verdaderamente ser honesto con las cosas que tú dices de tu corazón. Y si verdaderamente amas, quieres, cuidas, respetas, respetas. Entonces, vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. Exacto. Nada más que tienes que ser honesto con las cosas que haces. Ay, no está niña si se merece todos los regalos. Exacto. Exacto. Precisamente, no es la mejor portada ni la de mejor calificación. Pero qué bonito. Corazón tiene. Precisamente de honestidad, fidelidad, cariñosa, amorosa. La huereja es así. Por eso, por eso. Es amorosa. Mira, estamos todos. Pero, ¿qué crees? Es muy dulce. ¿Qué crees, Santa? ¿Qué crees, huereja? Este no es el regalo que te tenía. No, 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 no. Ya te los quitaron, huereja. Ahí te va. Fue un pretexto para quitártelos. Sí, mira, te diste la cuenta. A mí me dijeron que le hablaron por teléfono a nuestros amigos de Villaver para decirle que te habías portado muy bien. Una cosa regular. Una cosa regular. Y por tu bello corazón que tienes, mira lo que nos han mandado. A ver, me voy a... Mira, qué bono. Nada más checa. De veras, de veras, huereja. No acabo de salir. Huereja, cierra los ojos. Cierra los ojos. Es una sorpresa. Una, dos, tres. Mira. Mira. Eso es para ti. Para ti. Es el perro de Santa. Mira, está gordito. Y también te mandan a ti. ¡Uy, pero hay un oso. Un oso de Santa. Un oso de Santa. Ay, mira, qué felices. Están hermosos. Mira, Santa, empachúralo, empachúralo. ¡Ay, qué belleza! Mira, mira, empachúralo. Se los mandan a ustedes. Pero se pone enojo, mira, cuando lo empachúralo. Apachúrame a mí. Mira, mira, mira. Se los mandan a nuestros amigos de Villa Bear para ti, huereja y para ti, Santa. Muchas gracias, queridos amigos. Está hermosísimo, está empachurrado. Ay, qué bonito. ¿Qué les gustó? Oye, Santa, tú andas muy, muy trabajador. Estás preparando regalos, estás preparando para esta Navidad, pero también estás en teatro. Estamos en teatro. Están en teatro los dos. Fíjate, sí. Tú, ¿quién? Tú la buscaste, la huereja, la huereja te mandó carta. La vida los buscó. Claro, la vida te busca y te encuentra. Cuéntanos. Ellos son los que unen a personas maravillosas, de verdad. Ok. Pues mira, yo conociendo a la huereja y sabiendo de la maravillosa persona que es y lo querida también que es. Por supuesto. Pensamos, la huereja y yo un día que platicamos, pensamos en hacer algo para que los niños mexicanos y las familias completas se lleven un regalo anticipado a su casa. ¿Y qué es esto? Pues encontrar el verdadero sentido. Creo que uno de los principales motivos que tenemos en esta gran obra que se llama Una noche con Santa es enviar un extraordinario mensaje a todas las familias. como tú dices, la fuiste a ver en la unión familiar, la honestidad, hablar de los cinco puntos principales para ser feliz. Y una llave mágica. Y una llave mágica, pero esa la van a tener que ir a ver al teatro y aparte van a ver nevar en el teatro. ¡Ay, sí! ¡Branquita! Yo estuve ahí y vi que había ballet. O sea, es sorprendente. Mira, es sorprendente porque nunca había habido bailarinas de puntitas allí. Nomás había, dice mi papi, nomás había sabrosas. Sí, estaban sabrosas. ¡No, en la quita nomás hay sabrosas! Pero no, estas son bailarinas de ballet. Están divinas. Oye, Salta, en esta época, ¿qué mensaje le darías a toda la gente? Que, digo, estamos en un momento del país que es muy triste. Tú, como un espíritu que trae mucho amor, ¿qué mensaje le das a toda esa gente? Pues mira, yo englobaría muchas palabras que me encantaría decirles, muchos sentimientos que me encantaría platicar también, pero lo englobaría en una sola palabra. Diría justicia. La justicia engloba muchas cosas. Engloba cosas que debes de hacer en tu vida, que sabes que están mal, corregirlas. Tratar mal a la gente, corregirlo. Ser una persona justa contigo mismo y con las demás también. Sabemos cuáles son las cosas que hacen daño. Entonces, eso entra dentro la justicia. ¿Qué debemos de hacer? Respetar, que también eso es justicia. Cuando tú respetas a alguien y la gente te respeta a ti, esa es una cosa justa. Entonces, hablamos también de justicia. En nuestro gobierno, que la gente sea justa, nuestros gobernantes sean justos y que busquen lo mejor para los mexicanos. Bueno, yo en Villa Navidad no tenemos gobernantes, ¿saben? No hay policías. No, porque cada quien hace lo que tiene que hacer. No necesitamos un mandatario que nos diga, si haces eso, te portas mal y te vas a la cárcel. En Villa Navidad no hay cárceles, porque nadie hace las cosas mal. Todo mundo hace las cosas como deben de ser y de forma correcta. Si la luz está rojo, no me paso, no tengo que pasarme. He escuchado a los mexicanos decir que nos aventamos una, ¿cómo dicen ustedes? Un Viva México. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues un Viva México es pasarte del alto o darte la vuelta prohibida o subirte por un camellón. Yo pensaba que Viva México era en las fiestas patrias. Fíjate nada más. Lo que han encontrado del patriotismo, fíjate, no puede ser que sea el primer país que tenga la revolución y el patriotismo en sentido contrario no puede ser. Oigan. Pero también hemos dado pasos importantes como país. Bueno, sí. ¿De verdad? Los mexicanos son hermosos, de verdad. Cuando queremos unirnos, lo logramos. Ahí estamos. Lo han demostrado en varias ocasiones. Por eso, todo mundo se empeña en dividirnos. Y hablando de Villa Navidad, te traes al teatro un árbol que se mueve. Un árbol que cobra vida. ¡Cobra vida! Que se mueve, imagínate. Y que prende sin necesidad de conectar porque ese árbol representa los extraordinarios sentimientos que la gente tiene, la cual vierte hacia el arbolito transformado en colores. ¿El amor de qué colores? Es rojo. Claro. ¿Y la esperanza? Verde. ¿Y la alegría? Amarilla. ¿Y la ilusión? Azul. Azul, exacto. Entonces, todas estas... El blanco y la pureza. El blanco y la pureza. Es el frío. Ajá. Entonces, todos estos sentimientos, la gente piensa en un sentimiento, le pone un color, lo arroja al árbol y pasa una cosa mágica. Maravillosa. Maravillosa. Tienen que ir a verlo. Tienen que ir a verlo. Y, güerejita, ¿y te portas bien? ¿Te portas mal con Santa? ¿Le haces travesuras? Muy bien. Se le viene a lo carita, por eso me lleva a Pazucar. Ah, qué bueno. Mira, la verdad es que es muy bonito hablar de que en el triatro Blanquita hay un espectáculo, un espectáculo con tantas cosas maravillosas porque, aparte de que está Santa, que es el Veldarero Santa Cruz. Claro, es único. Hay el ballet y hay números que a veces es muy costoso que mucha gente pueda ir a ver en muchos espacios. Es cierto. Y aquí, el Teatro Blanquita es un espacio de precios populares y la gente puede pagar con un poco dinero, tener la oportunidad de ver una obra de triatro, un ballet, un grupo musical maravilloso. Multimedia. Y un grupo musical que se llama Voz en Punto. Ah, es un coro. Un ensamble vocal. Un ensamble vocal que ha ganado muchos, muchos premios en el mundo y en México no los conocemos nada más. No, dígate nada más. Esto no está bonito, pero por eso están allí, para que todo el mundo los pueda conocer. ¿Qué días están? Sábados y domingos once y media y luna y media Teatro Blanquita. Teatro Blanquita. En el mes de diciembre y hay que ir porque diciembre no más dura un mes. Pues sí. Y sobre todo. Sábados y domingos once y media y una y media en el Teatro Blanquita. Y es totalmente familiar. Es totalmente familiar. Mira, los papás se cerizan y todo, pero no se sienten ofendidos porque hay chistes muy creativos, muy finos y todo, pero finos de que, no, de que, ah, qué hijo, qué hijo, que no lo entendí. No. Los niños no entienden, pero el papá sí le. Es una comería muy, muy bien. Muy bonita. Y mucho espectáculo y bailan y cantan y todos quedan y te vas de viaje ahí mismo. Conocemos el polo. Ah, Llevo a la huereja que conozca el polo norte a ver nevar y conoce pingüinos y osos. Y bueno, una cosa maravillosa. Está madrísimo. Es un espectáculo muy grande. Y a los duendes también. A los duendes también están ahí. de Santa bailan. Están bailando. Y ellos hacen toda la llora de Santa, ellos le construyen los juguetes. Es tan mágico. Pues inviten, inviten al público para que vayan a verlos este fin de semana al Teatro Blanquita. Diles que vayan. Quiero decirle a los que vayan al Teatro Blanquita se lo van a pasar muy bien. Está súper insegurado. Papás y mamás y abuelitos y los hijos grandes, medianos y chiquitos y todos pueden ir sábados y domingos once y mierda y un y mierda en diciembre que nomás dura un mes. Un mes. Ahí está. Boletos en taquilla y en ticket master. En ticket master. A partir 25. Fíjate, todos los niños salen el día 19 de vacaciones. Lo que es sábado y domingo que sería 20 y 21 por supuesto que vamos a dar funciones pero también 22 y 23. El 24 está por verse pero el 25 seguro estamos ahí, ¿verdad? Sí, 24 no porque todos andan en el regalo. ¿Y tú trabajas? Yo trabajé. Nosotros también. ¿Y aquí hay regalos? ¿Y aquí hay regalos? Lo traigamos en la mañana dando función si tiene que dejar los regalos. ¿Y qué cena en ese momento o no cena? Usted no se roba tanto pavo, bacalao. En el transcurso del trajinar por el mundo fíjate, en Japón me dejan sushi. ¿No? Aquí me dejamos galletas con leche. Galletas con leche, pavo. Bueno, aquí en México me dejan romeritos, pierna, este lomo, hasta tamales. ¿Y tú, huerejita, ¿qué cena hace en Navidad? ¿Qué te hacen? No, no, bacalao. Bacalao, el pescadito. ¿Tú papirino no hace o te vas con tu mamá y el Juancho? Mi papirino es otro, papirino es un amigo mío. Papiringo. 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 Papiringo es mi amigo, pero mi papiringo es el que hace el bacalao. ¿Pasas con el Navidad y con tu mamá y Juancho? No, no, no hace la mayalena saldaña, pero me combina. Ay, mira, qué bonito. Pues ya saben, amigos, vayan al Teatro Blanquita, sábados y domingos, once y media y una y media. No más de medir diciembre. Ya saben. Híjoles, para mí es un honor de verdad que nos hayan acompañado esta noche tan especial aquí en VIP. Ay, perdón, hay redes sociales de la obra para que estén al pendiente. Sí, pero no me acabo. El Twitter arroba noche Una noche con santa. Una noche con santa. Arroba una noche con santa. Una noche con santa. Y tú tienes Twitter. ¿Qué es la huereja? Arroba la huerejita. La huerejita. Y arroba melenasal. 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 Melenasal como de pelo. Ok. Melenasal. Sal, sale. Y usted santa. Ah, yo tengo arroba santa tv. Santa tv. Sí, sí, sí. Arroba santa tv. Sí, sí. Sí, sí. Santa Claus tv. Arroba santa claustv. Ese es el Twitter y en Facebook nada más santa claustv. Pues muchísimas gracias. Nos han hecho felices y volver a sacar el niño que traemos dentro. Ay, yo te quiero dar las gracias porque cuando me asiste la invitación de venir lo dijiste tan alegre y tan feliz que me sentí así. Ay, qué lindo. que hacías y el tiempo corre y cómo, cómo, cómo corre. Muchísimas gracias, de verdad. Ya saben, vayan niños y dejen su cartita a santa en el teatro Blanquita. Eso, eso, eso que dijiste. Pueden dejar la carta. Pueden dejar la carta ahí. Déjenla, déjenla ahí. Y ahí para quemar rápido porque luego le echan en el huevo y se quedan atorados en los cabros. Pueden también tomarse foto con la guereja y con santa. Sí, más mejor. Por supuesto. En el trineo de santa. Más bien, a través de YouTube. Ahí están todos los programas anteriores y estén próximos días. Yo me despido. Yo soy Ruberli ahora con Carlos Seguillón con Don Santa Claus de verdad la guereja y Memo López. Yo soy Ruberli para VIP y esto ya está. Sí. Radio TV punto MX presentó